¿Quién te preguntó? Si por las noches te besaba como yo Dime nada más Cuando te he puesto en mis amores condición Si tú sabes bien Que tu pasado lo olvidó mi corazón ¿Quién te preguntó? Si tú pecaste por cariño o por error ¿Quién te preguntó? ¿Para qué cuentes que no fui primero yo? Debes sepultar en el olvido lo que solo fue dolor Para que puedas darte cuenta que aquí estoy Para darte mi amor Debes sepultar en el olvido Por lo que solo fue dolor Para que puedas darte cuenta que aquí estoy Para darte mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!